mire cuántos años no teníamos esperando esto mire cuando llueve estamos usted sabe que no queremos mudar no queremos de querer ya quería no dejar toda la casa ya dejan la bota tanto por el puente de allá como este puente feliz feliz que es el gobierno que necesitaba no para esto muy bien muy bien yo lo celebro porque ya no vamos a sufrir con ese problema del agua como dice el que cada vez que llueve estamos pendientes de salir corriendo en mi casa cuando maría la última casa de la mía se sentó maría me acabo con todo esto vecino por aquí tú ves eso es muy bueno si lo llevan a cabo es una bendición vamos a bailar merengue todita yo tengo a bailar bueno yo opino que bien porque para que no tienen basura en ese puente entonces uno no tiene que uno se baña ahí cuando hay calor ya que hace ni ni puede uno porque ni el agua llega entonces puente hay que hacer lo que sabemos somos pobres no tenemos de que entonces yo me siento bien con el presidente porque ese presidente va para adelante y lo quiero mucho y que dios me lo protege y me lo cuide bueno yo lo veo bien hasta ahora yo lo veo bien porque es una cosa que hace mucha falta porque es una cosa muy peligrosa y muchas veces están hay que hay gente para abajo pero veo bien eso muy bien esperando en dios que todo salga bien que se haga rápido que estamos cansados ya de pasar trabajo con ese puente